¡Suscríbete al canal! De hecho ya los calé, algunas pasiones de baterías, otras son eléctricas Y absolutamente todo funciona, obviamente que lo de eléctrico pues lo pude calar ahí, ver que funcionara Y lo demás, lo que fue de pilas pues hasta que llegué a la casa Por ejemplo, ese candelabro no tenía foquitos, entonces no sabía si iba a funcionar Pero bueno, ya compré unos foquitos y si funcionó ahora les voy a estar mostrando Pero bueno, vamos cosa por cosa rapidito para que vean todo ¡Está padrísimo todo! Y bueno, lo primero fue esta que es un tapete para el piso Realmente un tapete, es así, bueno ya trae la etiqueta Ese me costó 3.99 de 4 dólares Pero si me hizo bien porque andaba buscando uno y este me encantó Y aparte es un poquito más grande de lo que normalmente son Porque se supone que es para entrar a la casa pero ya lo voy a utilizar para la entrada Pero sí, ese me encantó Y bueno, también encontré esta que está padrísima Vean, es como un candelabro y es eléctrico Ese los ojos se encienden Y bueno, les digo, como les comenté antes, se necesitaba foquitos Y llegué y le compré algunos ahí en el dólar Y pues funciona perfectamente bien Entonces sí, y este era de 2.99, 3 dólares Y este de hecho es 26, es de 1994 Y bueno, esta calavera me costó un solo dólar Y está padrísima también Esta es de luz y es también eléctrica Esta nada más de conectarla Me gusta cuando son eléctricas porque no se batalla uno con las pilas y eso Y bueno, esta otra, esta me costó me parece que 3.99 Pero esta me gustó mucho, sí, 3.99 Me he hecho quitarle la etiqueta de abajo Me gustó 3.99 pero está padrísima también También esta es eléctrica Y bueno, esta es pues una calavera Pero enciende y brilla bastante, está padrísima Y este está bien padre Este yo creo que es mi favorito de todos Es un blow mold y también he citado el foquito Pero compré un paquetito de 4 porque tenéis el mismo tipo de focos que ese Y bueno, ya lo intenté Y pues sí funciona Y también este es eléctrico Y ese es antiguo Y disculpen que estoy grabando acá Ahora sí que en el sillón Porque hay un poquito más de luz Y aparte para poderles mostrar todo Pero bueno, volviendo a esto Les decía, este es antiguo Este me costó 5 dólares Este fue yo creo que una de las cosas que me costó más caras Pero en realidad no es caro Para el año que es y eso Porque este es de 1989 No se alcanzan a ver ahí De la marca Empire Entonces este es antiguísimo Me encanta Me encanta, me encanta Y bueno, también este Este de hecho venía así de nuevo en caja Pero yo ya lo saqué Para ponerle pilas Y asegurar que funcionara Las cosas se encendió Este Y este me lo dieron en 2.99 Pero eso al final es 17.99 Y les digo Este sí venía completamente sellado Ahorita ya lo ven suelta en la caja Porque yo ya lo abrí Y este Como verán Es este Así parecido como aquel Es nada más así Se conecta a la pared Y este dice Boo Y este me costó 1 dólar Este Que ya prendió Este está bien sensible Porque es este Como trae como sensor Pero sí Este es un letrero Este pues se cuelga así en la pared Y así Y trae este para colgarse Y este me costó 3.99 4 dólares Y este Pues es de luz Y hace ruido Es peorísimo Y aquí tiene para apagarse Y bueno también Este otro Vean este que padre Este me gustó Porque Vean le puedo poner una cadena Y lo puedo poner así Como que en el área Donde ponga Lo que es el área De mi panteoncito que pongo Entonces ese me gustó Para eso Y este me costó Un solo dólar Y este es de pilas Que también tenía pilas ahí Y pues ya le puse Y si funciona Ahorita lo van a ver Y este otro Es igual que esto Está bien eléctrico Y es una calabaza enorme Creo que no lo he alcanzado Pero vean mi mano Es una calabaza muy grande Está muy bonita Y esta me encantó Esta también es este De foco Pero al igual que este Es como que del mismo material Que esto No sé Cómo se llama ese material Pero es como de goma Y brilla bastantísimo Por eso fue que me lo traje Este ya les dije Este me costó Un 99 Este me costó Creo que 5 99 Si 5 99 Este Fue de los más caros Que compré De los dos más caras Ese Y este Como les digo Este me costó 4 98 5 dólares Ese 6 dólares Pero está mucho más barato Si lo comparamos A una tienda Obviamente Y estos Están geniales Vean Este me costó Un 99 Y es una línea De fantasmitas Y estos son antiguos Ahorita están amarrados Pero bueno Ya puestos Van a ser así Como que a lo largo Van a colgar Y estos Vean Vean eso Están padrísimos Tienen foco Y tienen música Así como tipo De Michael Myers Como de Halloween Y me encantó Me encantó ese De hecho no sabía Que tocaba música Nada Porque hasta que llegué Pude intentar Y ponerle pilas Y bueno Lo bueno Que así funcionó Entonces sí Son puros Como fantasmitas Fantasmitas Y pues es de música Y de De sonido Y de luz Y este Está padrísimo Este viene siendo Como ramas secas Pero traen estas cosas Que las encajas En el piso Y son dos Pareciera que es uno Pero este me costó 5 99 Pero son dos De hecho trae dos conexiones Aquí trae una Y acá trae otra Son dos Es un set De dos Y pues eso Se pone en el piso Adatorados Y brilla padrísimo Y lo último Es esto Y vean Este me costó Un solo dólar 99 centavos Y son puras Arañas Y también Son de colores Están súper bonitas Entonces sí Esas también Me encantaron En eso ya se volvió a encender Está bien sensible Lo que es ese Y esos también sensibles Y son de pilas Entonces tengo que tener mucho cuidado De que no se me prendan Y queden prendidos Porque Con cualquier cosita Se encienden Pero sí Eso es lo que compré Y bueno pues ahora voy a Encender las cosas Para que vean Todo encendido Y se ve súper lindo Y ya después lo estarán viendo Cuando decore Afuera de mi casa Y bueno Primero vamos a encender Este que les digo Es el que va Es como una Como una cerca Y bueno Este enciende Y vean Es así Vean Le encienden los ojos de colores Está súper padre Vamos a ver Si pueden verlo Me apretó un poco Me apretó mejor Espero que así lo ven Un poquito mejor Pero sí Está padrísimo Y pues obviamente En la noche brilla mucho Y tiene los ojos de colores Y sí Está padrísimo Bueno eso Y este otro Vean este Este está padrísimo Y este hace ruido aparte ¿Dónde está? Este se puede poner Sobre una mesa Tiene aquí como Para una palanquita O se puede poner Um Vean que padre Eso está genial Ay no le veo Ahí está Sí Entonces sí Este es lo más Lo único es Que este les digo Que está bien Bien sensible Entonces ese se prende Luego Y bueno Ahora les muestro Estos Bueno es ese Ok bueno Y este Enciende así Vean Sus ojos son rojos Creo que aquí Serán como naranjas Pero en realidad Los ojos son rojos Y bueno Tiene así la luz Está muy muy padre Este candelabro Me encantó Así como si fueran velas Pero obviamente Que son este Eléctricas Y este Enciende y apaga De aquí Ahí está Y vean Este está padrísimo Este está Es como una Es una calavera Grande Pero está así como Que súper de miedo Creo que no alcanzan A ver con eso Pero ahí está Ahí está Vean los dientes Está bien padre Esta y tiene sus ojos En rojo Pero sí Esta me gusta muchísimo Y esta les digo Me la dieron en un solo dólar Estuvo súper súper bien Esta Vean esta Qué padre Esta brilla Bastantísimo Obviamente la luz Como que no me ayuda mucho aquí Pero sí brilla bastante Y da mucha luz Entonces sí Estoy súper emocionada Ya de decorar afuera En mi casa Porque todo esto Se va a ver genial afuera Y más que nada Me gustó Porque muchas de las cosas Son eléctricas Entonces este Pues no voy a batallar Nada más conecto una cosa Y todo se prende Pero sí Esta me gusta muchísimo Y vean este Este está genial Aunque bueno Este no sé si Bueno espero que ustedes Lo estén viendo Naranja Sé que se ve un poquito Naranja alrededor Pero creo que La imagen Bueno creo que en la cámara Se ve así como muy blancoso O muy amarillo En persona Está súper naranja Les digo La luz no me ayuda mucho aquí Pero sí está bien bonito Y brilla bastante Eso sí Este definitivamente Es uno de mis favoritos Me encantó ese Ahora viniendo para acá Vean estas Estas son las arañas Y les digo lo mismo Creo que la luz No estaba ayudándome mucho Pero son todas de colores Y se ven muy bonitas Se ven bien coloridas Además que creo que la cámara Las detecta como blancas O no sé A lo mejor soy yo Que las veo aquí Así de ese color Pero sí Las detecta como blancas Pero todas son de colores Y en persona Se ven súper Son súper súper vibrantes Y estos son como Como moraditas Los focos que trae Trae focos individuales En rosita Y luego aparte trae Las arañas Que también enciendes Está bien padre Y bueno Esto es lo que les decía Que está bien padre También vean Son así como moraditas Los focos Creo que se ven como Un poquito rositas Pero Estos van a ver geniales afuera Y son dos Ahorita bueno Los conecto los dos Pero sí Estos van a individuales Aquí está como hecho Un montón Pero en realidad Puedo poner Creo que son como Tres O creo que cuatro Creo que cada set Trae dos Entonces este Sí porque trae varios picos Acá abajo Pero sí Vean está bien padrísimo Me gusta mucho Como se ven los colores Y vean esta Esta también está súper naranja Creo que también se ve Como amarilla Pero está súper naranja Súper padre Y brilla Bastantísimo Esa De hecho creo que es Mi calabaza favorita Por lo menos Hasta que encuentre Otra que me gusta más Pero por lo pronto Me encantó Creo que es mi favorita De todas Así en calabaza Porque les digo que Él me encanta Pero sí Esta calabaza está genial Y brilla bastantísimo Al igual que Este Tiene como que El mismo tipo de De brillo No sé No sé Cómo se llama ese material Es como una goma Pero está bien padre Y vean este Qué padrísimo Es este enorme Vean mi mano Y el tamaño de ella Esta me gustó Esta negra Pero me gusta Porque tiene Tiene las luces naranjas Creo que no se alcanzan A ver los colores Pero tiene puras naranjas Alrededor Blancas aquí en el área De los ojos Y luego tiene verdes Acá encima Entonces está Súper 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 padre Esta me Me gustó mucho Está grandísima Y aparte se ve Lo que es Porque luego hay unos Que he comprado Que no realmente No alcanzas a ver Qué es El dibujo En este tipo Y lo que es esa Y esta sí se alcanza A ver exactamente Qué es Entonces bueno Es lo que me gustó De esas Y ahora tenemos Esta Ya casi para terminar Y bueno Esta como verán Dice Bu Se supone que es un fantasma Por eso tiene Esos focos blancos Ahí Se supone que es Así como que Un fantasma Esta les digo Me costó Dice un 99 Pero en realidad Fueron 99 centavos Pero compré Esa y esa Las dos Por un 99 Según dólar Cada una Y esta pues dice Bu Así como de fantasmita Trae el diseño Del fantasma Eso supone que son Los ojitos Y luego dice Bu Está bien padre Y lo mismo No sé cómo lo detecta La cámara Creo que los focos Se ven muy Este Muy blancos Pero en realidad Es un color Naranja Super padre Bueno por último Vamos con esta Y ya la saqué De ahí Y esta Es así Vean eso Como que empieza Así de lento Y luego se va así Y está como que Super padre Esta de hecho Trae aquí adentro Como para colgarse Acá arriba Y esta se supone Que la pones En una ventana La puedes poner En una ventana Y se ve como que Está brillando Por la ventana Asustando a gente Por eso se llama Window Leacher Porque se supone Que es uno Que te espanta A través de la ventana Pero en realidad Se puede colgar En cualquier parte Pero si Está bien padre Y vean Me gusta como Va cambiando O sea como que De más bajito A más oscuro Y luego de repente Empieza a A vibrar así O sea o no vibrar Como se le dice Este Si Luz Con movimiento No sé Y bueno mis hermanos Eso fue lo que compré El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Como les digo Espero que les haya gustado Como grabé acá La razón que lo hice Fue más que nada Por la luz Porque en la otra área Donde grabo Siempre hay mucha luz Entonces este Para poderles mostrar Realmente así Con las luces Encendidas Tengo otras cosas Que mostrarles En esta área Tengo unas cosas Que mostrarles Que también encienden Tengo más de esto Que compré Eso fue en otro día Por eso les muestro ahorita Esto lo compré El día de hoy Entonces este Pero si Si quieren que les muestre eso Aquí Para que vean Todo encendido Déjenme saber Porque en la otra área Como han visto En otros videos Pues no se aprecia Mucho la luz Entonces por eso Cambié a esta parte De la casa Déjenme saber Si les gustó Y si no Pues sigo grabando En la otra parte Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye Bye